¡Pueco judo! ¡Vamos! Ahí está... No sé cómo te invitar... ¡Dos horas! ¡Dos horas te he esperado! ¡Llega esperando y te he terminado! Pero no sé cómo invitarte, peco judo. ¡Pueco judo ahí vagando! ¡Vamos a ver! ¡Oye! ¡Mira! ¡Oye! ¡No sé cómo invitarme! ¡Yo te he invitado acá! ¡Espérate! ¡Señor Killer! ¡Mándame invitación, por favor! ¡Que este burro me ha invitado acá y me uní! Pero... ¡Ah! ¡De mío, de casualidad es! ¡Qué burro! ¡De casualidad se ha venido! ¡No, espérate! ¡La veo! ¡La veo! ¡La veo! ¡No, porque le dio click! ¡Li! ¡Mira! ¡De casualidad ha venido! ¡Anda de citas! ¡No puede ser! ¡Cute! 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 ¡Oye, mira mío! ¡Cuta, cute! ¡Cualquiera te vas a encontrar ahí! ¡No! ¡Cualquiera te vas a encontrar ahí! ¡Cualquiera te vas a encontrar así! ¡No! ¡Cual... ¡Sí, claro! ¡Cualquiera! ¡No, no, no, no! ¡Cualquiera! ¡Cualquiera! ¡No, como las foxes ahora! ¡Cualquiera! ¡Vete! ¡No te pongas! ¡No te pongas tóxica! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete para acá! ¡No, vete con las foxes! ¡Qué rico me toxiquea! ¡Oye, oye, Flo! ¿Qué está pasando? ¡Está grabando, señor! ¡Killer, por favor! ¿Me puedes imitar? ¡Cualquiera, cualquiera, Roxena! ¡No me sale la invitación! ¡Sí, corre! ¡Huye! ¡Sí, corre! ¡Me dicen por acá! ¡Annie! ¡Me dicen por acá que ha dejado plantada a una chica que te está esperando! ¡Sí, pero bueno! ¡Estoy esperando la invitación, pero no me llega! ¡Porque! ¡Ay, pero está de puta madre el ofte, eh! ¡Que pueden ver películas acá! ¡Eso! 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 ¡Hemos estado viendo películas ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, bacanazo! ¡Cute! ¡Ya me has extrañado, seguro! ¡Porque te veo acá toxiqueándome! ¡No, no te preocupes con seguirlo! ¡Y es que lo abandonaste! ¡No te preocupes! ¡Estás conmigo, tranquilo! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Pero qué! O sea, ¿te qué hay que tener...? ¡Pue un estómago para Flux! Mira, ¿no lo ves tú marihuana? ¡Va a una fiesta americana ahora! ¡Marihuana! ¡Andy, vamos a una fiesta! ¡Andy, vamos a una fiesta! ¡Mano, pero esas fiestas, weón! ¡Es para que explote mi PC, weón! ¿Estás seguro que es una fiesta normal? Normalmente que aguanta, sí. Creo que sí. Estoy esperando la invitación, este amigo killer. No me llega la invitación, amigo. Lo siento. ¿Hay fiesta? ¡Oye, anda, hay fiesta! ¡De casualidad! ¡De casualidad! ¡Te juro! ¡Hombre! Es que te juro que leí, Flux desea unirse. Y yo dije, ok, voy a darle el check para que venga. Oye, escúchame. Esa weónada de request, el request te lo he mandado como 20 veces. Y ni siquiera lo has aceptado. Y de que yo te invito, lo aceptas. Pero, ¿cómo lo invito a este pelotudo? ¿Cómo lo invito a este pelotudo que ya me invitaron? ¿Cómo lo invito? No puedes invitarlo. Tienes que esperar un request o tiene que ser invitado por killer. Ya, agrégalo, pues. S-R-Killer, pon. Agrégalo. Ahorita vengo ya, amigos. Cute, mi amor. Cute, mi amor. Ahorita vengo ya. Que te vaya bonito. Que te vaya bonito. ¿No me extrañes ya? ¿Qué vas a tener que ir a recoger ahora? No me extrañes ya, no me extrañes ya. Bueno, me voy allá y me intoxiqué. Mira, qué bacanazo. Bacanazo. Aquí voy, me intoxiqué a la Q. Qué buen servicio, carajo. Así sí da ganas de estar aquí en el VR que te intoxiquen así. Coño, la madre. Qué bonito es la vida cuando te intoxiquean. Uy, pero. Qué bonito es la vida cuando te intoxiquean así, ¿no? Bacanazo. Y ahora sí.